Yo voy rapeando, voy cantando, como sea voy Pues callate que vos sos un recagón Vas carando, yo rapeando, eso remolesto No sabes lo que eso, eso te mató Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido, GG si pero que es bro Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido, una noche en el desierto Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido, GG si pero que es bro Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido, una noche en el desierto Chichi se quebró Una noche en el desierto Por eso voy, por eso voy, por eso voy Por eso voy, por eso voy, por eso voy Está respirando, está cagando Aunque no voy, voy pero no voy 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 pero no voy 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 pero no voy voy Yo nunca voy a ir Voy pero no voy 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 pero no voy 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 pero no voy voy Yo nunca voy a ir Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido GG si pero que bro Yo rapeo mejor, la verdad para esto yo vengo Aunque suena muy estúpido Aunque suena muy estúpido Aunque suena muy estúpido Una noche en el desierto 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 Soy más mejor rapeando que vos, soy más mejor cantando que vos Yo no necesito ventilador, estoy en paso para el verano Soy más mejor rapeando que vos, soy más mejor cantando que vos Yo no necesito ventilador, estoy en paso para el verano Gracias por ver el video.